Romance de la muerte de Torrijos Conspirador cuarto Torrijos, el general noble de la frente limpia, donde se estaban mirando las gentes de Andalucía, caballero entre los duques, corazón de plata fina, ha sido muerto en las playas de Málaga, la Bravía. Le atrajeron con engaños que él creyó por su desdicha y se acercó satisfecho con sus buques a la orilla. Mal haya el corazón noble que de los malos se fía que al poner el pie en la arena lo prendieron los realistas. El bizcón de lavar que mandaba a las milicias debió cortarse la mano antes de tal villanía, como es quitar a Torrijos, bella espada que ceñía, con el puño de cristal adornado con dos cintas. Muy de noche lo mataron con toda su compañía, caballero entre los duques, corazón de plata fina. Grandes nubes se levantan sobre la sierra de Mijas, el viento mueve la mar y los barcos se retiran con los remos presurosos y las velas extendidas. Entre el ruido de las olas sonó la fusilería y muerto quedó en la arena sangrando por tres heridas el valiente caballero con toda su compañía. La muerte con ser la muerte no desojó su sonrisa. Sobre los barcos lloraba toda la marinería y las más bellas mujeres, enlutadas y afligidas, lo iban llorando también por el limonar arriba. Sobre los barcos lloraba.